Pague la renta y pague lo que deben estos cabrones A tocarme no se atreven como es No me hagan sacar los 47 Yo le meto el cabecilla pa' que los pollos se encueven Me ven y siempre ponen cara larga, lengua y larga Tuve de infeliz, te la pongo amarga Tu no has visto lo que mi cintura carga Yo no tengo portación, pero tengo un break pa' hacerse un par de calcos Yo no tengo portación, pero tengo un break pa' hacerse un par de calcos